Este es un informe especial. Y mucha atención a esta hora de la tarde cuando son las cuatro con cincuenta y cuatro minutos a este fallo que ha dado a conocer la Corte Suprema de Justicia. Tras admitir haber desmembrado a su pareja en un taller ubicado frente a una gasolinera en el sector de la Torocagua, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida a través de la sección de muertes violentas de mujeres, obtuvo mediante procedimiento abreviado sentencia condenatoria contra Cleofas Castejón Bardales. El facho se dictó por el femicidio de Frania Ondina Mondragón y el juez de lo penal impuso una pena de 22 años, seis meses de reclusión, más las penas accesorias hasta el término de ley. Mucha atención. Según investigaciones realizadas por los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, se establece que el 12 de agosto del 2019, en horas de la madrugada, vecinos escucharon el grito de una mujer y también ruidos como de golpes mismos que provenían del interior de dicho taller. Los vecinos y testigos decidieron ir al lugar y observando desde un agujero del portón que el procesado intentaba abrir una tapadera de aguas residuales con una barra y a la vez trataba de limpiar algo. Hora más tarde, el propietario del taller intentó abrir el portón y al no poder, les habló a Cleofas, quien era empleado y residía en las instalaciones del plantel, quien no atendió el llamado. Les repetimos, Cleofas, Castejón Bardales, ha sido sentenciado a una pena de 22 años, seis meses de reclusión por el asesinato de Frania Ondina Mondragón. Seguimos con más informes especiales a esta hora de la tarde. de Ariela Cáceres.